Mire, a Quintana Roo ya se está preparando precisamente para la llegada de Veril, el gobierno ya está alistando refugios temporales y cientos de elementos federales están desplegados para ayudar a la gente. Mi querida Fátima Vázquez, te saludo por cuarta vez creo que en el día, mi querida Fátima. Así es, muy buenas tardes, ahora sí nos encontramos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y ya nos encontramos en alerta verde, peligro bajo, momento de prevención extrema, de empezar ahora sí a prevenirnos a todo lo que da aquí en Quintana Roo. En estos momentos, bueno, en breves momentos, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto ha convocado a una conferencia de prensa, la cual iniciaría como en 15 minutos. Mientras tanto, déjame decirte que se han suspendido las clases a partir de mañana hasta el viernes. También se ha decretado ley seca a partir de primera hora del jueves. Se espera que el impacto del huracán efectivamente siga hasta estos momentos impactando a la altura de Punta Allen entre Carrillo Puerto y el municipio de Tulum. Déjame comentarte que un dato que se me hizo curioso y que en estos momentos pues también vamos a averiguar cómo está esa situación, porque a esta altura precisamente de Punta Allen también se encuentra el nuevo aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto y la verdad no hemos tenido información al respecto. Pero bueno, en un momento vamos a saber qué es lo que está pasando. Mientras tanto, también quiero agregarte que Laura Velásquez, quien es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, ha estado aquí en todo momento comandando estas acciones junto con la gobernadora del estado, Mara Lezama. Ella, obviamente, representación del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, han puesto ya a trabajar los albergues. Hay albergues hasta para más de 20 mil personas que lo requieran. Estos se irán activando cada vez que lo vayan necesitando y dependiendo de las necesidades que dé la temperatura o el estado del tiempo de acuerdo a cómo se vaya dando. Vemos que hasta el momento todavía tenemos sol. Se espera que las bandas nubosas inician más noche o mañana temprano. Francisco, esa es mi información hasta el momento. No sé si tienes algún detalle. Oye, además de todo ahí, mi querida Fátima, hay que tomar en cuenta que Felipe Carrillo Puerto está bastante lejos, por ejemplo, de Tulum. Está bastante lejos de Playa del Carmen. Estamos hablando de Cancún. Que serán casi tres horas, ¿no? Tres horas y media para ir a Felipe Carrillo Puerto. Por lo cual, tiene sus complicaciones este municipio del estado de Quintana Roo. Así es. En este momento nos hicimos cuatro horas desde Cancún para Carrillo Puerto. Además de que hay mucho tráfico en este momento. Y bueno, sí, hay una parte incluso que le conocemos aquí como la zona sorda porque entre Tulum y Carrillo Puerto no hay señal telefónica, ni de internet, ni de ningún tipo. Sí, la verdad es que es una zona complicada, ¿no? Y ahí también creo que hay gente del ejército que están en la construcción del Tren Maya. Así es. Ellos ya están, han parado ya sus obras. Están, pues ahora sí que dejando todo en la medida de lo posible en orden para pues ya suspender las labores al menos del día de hoy hasta nuevo aviso. Y mientras tanto, muchos trabajadores que no son de esta zona pues tendrán que ir a los refugios anticiclónicos para los cuales también se han activado ya algunas áreas para ellos en específico. Así como también tendremos más adelante porque vamos a ir a visitarlos en los refugios de las mascotas que se han instalado también aquí en Felipe Carrillo Puerto. Extraordinario. Gracias, querida Fátima. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Buenas tardes. Y a cuidarse, por favor.